cómo están chavalos bienvenidos al canal hoy vamos a ver cómo se elijan los parches porque si han visto los vídeos anteriores he enseñado cómo se instala el drywall cómo se echa la masa de esta para que no lijes tanto ahora les voy a enseñar cómo lijarla se ve tan fácil hacerlo pero si no tienes suficiente luz te queda feo así es que eso les voy a enseñar ahorita para que les quede un trabajo exquisito si lo van a hacer en su casa o si de plano lo van a hacer para ganar dinero extra mucho mejor también así es que vámonos al intro y nos vemos ahorita con la semejante lija ok chavales vamos a necesitar una lija de esponja nosotros compramos de término medio la venden en los ojos y compramos de ángulos ya que vamos a dejar unos ángulos ahí y estas son perfectas para esa parte porque si fueran de cuadro supongamos ir aquí tiene de cuadro y aquí tiene de ángulo si fuera de cuadro cuando haces esto en los ángulos raya al otro lado entonces eso no te conviene entonces cuando son de ángulo como estas puedes hacer las esquinas sin ningún problema ok bueno aquí en este caso se me olvidó traer una espátula con la que es la masa para quitar esta línea más rápido nomás de rayas y se quita pero son líneas leves que se pueden quitar con la esponja este no no es necesario por eso siempre ya la última se le echa con la pasta de la tapa negra porque fácil de lijar y no es tan dura ok aquí vamos a empezar a lijar estos parches pero les voy a enseñar sin luz lo que pasa ok uno como ya sabe tiene el tanteo en las manos vamos a empezar con con este un pedazo aquí vamos a empezar este pedazo que empezamos a lijar siempre se empieza alejando las orillas primero el final ok ok listo ahí ya tenemos una orilla ahora vamos con la otra ahí está ahora ya empezamos en medio listo así nada más no se le hace mucho ahí está perfecto uno cuando ya tiene el tanteo lo que hace es que siempre le pasa la mano así se siente donde le falta y donde no pero vamos a ver la magia de la luz les quiero enseñar como en esta parte que se ve muy liso pero lo que pasa cuando le pones luz y en este caso voy a estar la del celular porque trata de configurar con la lámpara pero como entra mucha luz de allá afuera no me deja ver así normal pero si le pongo la lámpara se ve muy blanco y eso no quiero yo quiero que aprecien los detalles bueno entonces pongamos aquí miren se alcanza a ver un poquito como rayas pero pero se aprecie bien la luz lo que hace es que saca todas las imperfecciones si ustedes le ponen luz saca todo eso que tal vez si no lo ves si estás en una parte oscura no lo vas a ver no lo vas a notar miren todo eso es lo que la luz blanca te hace que quites que no se te pase nada miren miren porque mira si quita la luz se ve perrón no hay tal puro peluche pero en cambio con la luz no la luz no miente ok ahí está creo así bueno entonces para eso ocupamos la luz de poder un ejemplo ahorita ok aquí puse la lámpara abajo para que alumbra así y entre más pegada la paga de la pared mejor entonces aquí podemos ver todos los defectos empezamos por la orilla primero orilla toda la orilla ahora la orilla de abajo listo ahora en el círculo listo ahora en el círculo se siente muy listo con la luz pues obviamente estás viendo que te está quedando bien aquí con la luz abajo se alcanza a ver todo esto malo por eso el coñazo también viene allá con la luz miren bueno vamos a ver aquí ahí viene la paja de usar pero targa porque es que se ve como pixeleado y es lo que estoy tratando de arreglar porque sale entra mucha luz de afuera y luego es el hombro más blanco ahorita dejan a ver si arriba y bueno creo que ahí se ve bien está quedando exquisito coño ahí se alcanza a ver los detalles como nosotros dejamos un lijado mucho más bonito y obviamente como nosotros lo vamos a pintar tenemos que dejarlo bonito siempre porque nosotros somos los que batallamos y lo dejamos feo ya vieron miren con la luz allá abajo resalta todo lo malo miren pero ya nada más con las niñas se lo van borrando para los que son expertos este video no sirve para nada pero para los que están aprendiendo los que nunca han trabajando en la construcción quieren hacerlo esto en su casa porque a veces no hay dinero para poder pagar a alguien entonces uno mismo lo puede hacer solamente hay que seguir los buenos consejos porque los que se creen mucho que saben mucho los que tienen que seguir bien grandes y no quieren que la gente aprenda porque los pueden quitar sus ales entonces no les gusta enseñar lo que ya aprendieron pero bueno ayer no estoy así a mí me gusta enseñar porque a mí nadie me enseñó y yo aprendiendo también de los errores y yo no quiero que ustedes les pasen los errores yo quiero que aprendan bien entonces así es el que de la orilla luego la otra orilla y como les digo primero orilla y luego en la parte de la orilla aquí esta parte en esta parte que están como que más no se logra presión pero están un poco más marcadas ahí se la lija un poquito más para que desvanezca ahí están miren desvaneció ahí quedó ahora este lado siempre la orilla es la que conviene más para que el pan se desvanezca ya que tenemos orilla y orilla ahora centro y así va quedando listo ahora de este lado otra cosa muy importante camarada que no les había mencionado es que deben de usar mascarilla porque es una buena mascarilla de esa que dice 3M con dipolos para que no se traguen este polvo porque este polvo te puede causar alergia te puede dañar los pulmones si no te cuidas nadie te va a cuidar camaradas yo ahorita les estoy enseñando así porque tengo que estar hablando y con la mascarilla no se le entiende nada y el primer que se utiliza es este bueno utilizamos nosotros este pero que diga PVA para sellar todo el chirrón nuevo este lo encuentran en Lowe's vale como 20 dólares 11 dólares con taxa vale 13.50 13.50 con las taxas vamos a destaparlo y ya este pues le vamos a dar primer de una vez vamos a tener la platilla ya el primer lo aplican como si fuera pintura igualito cortan y aplican nosotros le vamos a dar dos manos de primer una suavecita para que seque rápido este de 30 minutos seque de volón y le damos la otra más cargada y esperamos hasta mañana bueno voy a interrumpir esta parte porque quiero enseñarles ahorita que ya tiene el primer porque esto no lo voy a grabar esto solo se va a ir en cámara rápida les quiero enseñar las partes que les digo que se tienen que tochar que se tienen que retocar porque ya después del primer te deja ver todo lo que faltó se los voy a enseñar para que vean esas son las cositas que tiene uno que tochar que reparar o poinear que unos le dicen así es que son estas que a simple vista no se ven el primer cubre muy bien obviamente le dimos dos manos porque compramos un galón y sobró sobró medio galón entonces le aplicamos las dos manos como en 30 minutos seca no hay problema seco de volada pero las que hay que hacer son estas espero se puedan apreciar esas manchitas que quedaron ahí que no se alcanzan a ver cuando uno está este lijando o poniendo la masa es esta otra miren son dos de ahí todo esto está bien todo esto está bien aquí hay otra que está casi pegada al trin no sé si el trin lo vaya a tapar son tres y aquí había otra déjenme buscarla bueno arriba no había nada todo estaba bien por aquí había una oh aquí está pero no sé si el base la vaya a tapar ahí está ahí está aquí está otra pero este es un clavo solamente son esas cuatro y echarle coquín alrededor a las ventanas siempre que terminen eso cuando vayan ya a pintar bien echenle coquín alrededor para que quede eso exquisito así es que son esas las partes nada más que quedan no es mucho pero después del primer son las que se hacen se arreglan y de ahí se pinta y quedó todo esto exquisito así es que eso nomás quería decirle lo siento por si interrumpí esta explicación pero les tenía que enseñar se me había pasado antes entonces espero les haya ayudado es un video corto pero de esto de lijar no se necesita mucha experiencia mucha explicación que ya vieron todo queda bonito con una buena luz o con la luz del celular como yo les enseñé o con una luz blanca la que tengan y siempre pérenselo a la pared pérenselo a la pared para que les muestre todos los defectos ok chavales nos vemos coñozo hasta luego William coño está bien concentrado bueno ya ni me alcanza a ver nos vemos en otro video si les gustan los videos denle like compártanlo suscríbanse si no han suscrito y si no no importa sigan viendo los videos los que les gusten ahí estamos bye chau chau chau